¡Hola muchachos! Hoy les voy a enseñar a preparar la receta más sabrosa que ustedes han probado de bistec encebollado. Es una receta que me gusta muchísimo porque cada vez que la preparo mi familia acaba con todo ese sartén queda limpiecito, sin restos de nada. Y me gusta muchísimo sobre todo porque es una receta que es súper fácil y súper rápido. En menos de 20 minutos tú tienes la carnita súper lista y preparada. Es muy deliciosa y pega con todo. La puede hacer con arrocito, con unas tortillitas, o sea, con lo que tú quieras lo puedes hacer. A mí me gusta bastante y yo sé que a ustedes también. Así que sin más, vamos a comenzar con el paso a paso y todos los ingredientes para esta receta. Para la receta voy a estar utilizando una libra completita de carne de bistec bien finita. Esta es una carne de bistec FM, o sea, que es de filet mignon. Estoy súper feliz porque miren, vino así ya previamente cortadita, bien filetedita, bien finita. Si ustedes, por ejemplo, no tienen la oportunidad de conseguirla así en sus casitas o en sus supermercados, les recomiendo que traten de cortarla lo más finita que ustedes puedan tratando de que no se les corte o que no se les rompa la carne. Sal al gusto. Aquí yo tengo aproximadamente una media cucharadita. Pimienta molida al gusto. Esta está recién molidita. Es una mezcla de pimienta blanca y pimienta negra, pero puedes utilizar la que tengas en tu casita. Una cucharadita de ajo en polvo. Recuerden que no es sal de ajo, es ajo en polvo. Si no te gusta o si no lo tienes, puedes utilizar perfectamente unos cuatro dientitos de ajo natural y machacadito. Orégano al gusto. Aquí tengo una buena pizquita. Aquí tengo un sobrecito completito de sazón goya con cilantro y achiote. Aceite de oliva o el de tu preferencia. Yo tengo vinagre blanco, pero puedes utilizar de manzana y de uva, del que tú tengas a la mano. Y por último, una cebollita completita, picadita en rodajas. En esta oportunidad yo la tengo picada, miren, en media lunas porque a mí me gusta más así, pero la puedes picar como tú quieras. En realidad, la forma tradicional para hacer el bistec es picarla en circulitos, pero a mí me gusta así. Otra cosita muy importante es que aquí yo tengo cebollita morada. Recuerden que no hay ningún problema. Pueden utilizar la que tengan en su casita. Pueden utilizar ya sea cebolla blanca o cebolla morada. Así que vamos a sazonar la carnita. A la hora de sazonar, a mí me encanta siempre empezar con el ajo. Ya sea ajo seco o ajo en polvo, ajo natural, como sea que esté el ajito. A mí me gusta echárselo siempre de primero a la carnita. Miren, está un poquito mojado porque parece. Yo había lavado previamente estos envases y se me pegó un poquito ahí el ajo, pero no pasa nada, miren. Siempre me encanta comenzar con el ajo. A mí me gusta. Yo siento que se le pegan mejor los sabores. Déjenme moverlo un poquito con esta pinza. Una cosa muy básica, muy fácil. ¿Quién no sabe hacer esto? ¿Verdad que sí? Si tú estás utilizando ajito natural, recuerda que vas a hacer este mismo proceso. A mí me gusta. Es algo muy personal. Para esta receta específicamente utilizar todo lo que pueda en polvo. Recuerden que esto es ajo en polvo, no sal de ajo porque la sal de ajo contiene mucha sal, como lo dice su nombre. Entonces tienen que tener cuidado. Yo no la recomiendo para esta receta. No porque te vaya a quedar malo, sino porque puedes correr el riesgo de que te quede un poquito salado. Entonces ya tenemos el ajito. Vamos a agregarle la sal. Aquí sí vamos a agregarle sal porque recuerden que queremos que quede con mucho sabor. La pimienta, todo. Le vamos a ir agregando todo poquito a poco. El orégano. Bueno, espérense. Le voy a echar el orégano aquí. Miren. Me lo voy a echar en la manito y voy a ir desbaratándolo un poquito. Si ustedes tuvieran la oportunidad de tener el orégano ya molidito, lo pueden utilizar. Solamente que a mí me encanta. Es algo como que terapéutico. Me encanta cada vez que estoy cocinando hacer este proceso con el orégano. Me encanta el olor que me deja. Siento como que me activa todos los sentidos. Me gusta muchísimo. Díganme en los comentarios las que utilizan orégano si también pasan por eso. A mí me encanta. Lo agregamos. Como vieron que medio lo molí con las manitas. Entonces, miren aquí. Vamos a agregarle ya el último ingrediente en polvo que es este. El sazoncito goya. Ustedes dirán, Yara, ¿pero por qué tú estás utilizando el sazoncito goya? A mí me gusta porque como la carne no va a durar mucho tiempo cocinándose, porque recuerden que es una receta muy rápida, a mí me gusta que quede con un colorcito. Yo siento que la receta suele dejar la carne un poquito como que pálida. Entonces, a mí me gusta utilizarlo por eso. Aparte, el sabor que tiene, porque recuerden que ya es un sazonador que también tiene achiote, que da color o vija, para la que sea dominicana. Y no sé para qué es el achiote. El achiote es vija, vija en polvo, con un sazonador de goya. Me encanta. Yo sé que muchos de ustedes conocen este sazonador. Díganme en los comentarios si también les gusta. Es un sazonador muy económico que nos hace la vida muy fácil y sobre todo pone la comida muy bonita y sabrosa. Miren aquí. ¿Ven que queda un poquito como que pigmentado el envase, el paire? Bueno, por eso, así mismito va a quedar la carne. Solamente, a mí me gusta que la comida tenga color, aparte de sabor, que se vea bonita. No me gusta la carne descolorida ni pálida. Eso es a gusto personal. Recuerden que si a ustedes no les importa que el bistec le quede descolorido, no se lo echen. Si no lo tienen a la mano, no se lo echen. Pueden echarle un poquitito de paprika en polvo o pimentón y también va a ser el mismo efecto. Solamente que para esta receta específicamente, a mí me gusta hacerlo con eso. Y ya. Eso es todo. Ahora miren, por último, vamos a agregarle un poquitito de aceite de oliva. Ustedes saben para qué. Este aceite de oliva va a ayudar a macerar. Va a ayudar a que todo ese sabor se le penetre a la carne. Para esta receta se le pone un poquitito de aceitito de tu preferencia. Ustedes saben que yo siempre utilizo el aceite de oliva porque para mí es el más saludable. Si tú no lo tienes, no hay ningún problema. Pero a mí me encanta utilizarlo. Ustedes casi siempre en mi receta van a ver que yo cocino con aceite de oliva. Es mi favorito. Entonces aquí miren, aproximadamente unas 3-4 cucharadas de vinagre. Ahí está. O un chorrito para que le quede bien rico y delicioso. ¿Para qué el vinagre? El vinagre es un ablandador natural. Primero le va a dar ese sabor muy característico de esta receta. Ya todos sabemos que el bistecito tiene como que este saborcito un poquito ácido, súper rico. Nos va a ayudar a macerar y va a ablandar la carne. Entonces ya a este punto lo único que nos falta es la cebolla. Le agregamos todos los ingredientes. Esta carnita la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar mínimo por 20 minutos. Pero si tú tienes la oportunidad de hacer esta carnita un día antes para sazonarla, para cocinarla, perdón, un día antes es perfecto porque te va a quedar aún más suavecita. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad, miren, de que mis filetitos, miren, mis filetitos de carnita están bien finitos. Tuve la suerte de poderlo conseguir así en el supermercado. Pero si, por ejemplo, la carne que tú vas a estar utilizando no es tan finita, lo recomendable es que lo dejes mínimo unos 20 minutos. Pero si lo dejas toda la noche, bien tapadito en la nevera, te va a quedar suavecita. Desde que la pongas a freír, se va a deshacer. Entonces voy a tapar y vamos a dejarla 20 minutitos antes de llevarla al fuego. ¡Listo! Miren cómo va la cosita. Ya pasaron, no pasaron 20 minutos, pasaron 40 porque se me fue la guagua. Me puse a hacer otra cosita aquí en la cocina. Y miren cómo está esta carnita hermosa y preciosa. Entonces, miren cómo queda. Está súper hermosa. Recuerden que si no tienen el vinagre, pueden echarle un poquito de limón, pero en realidad lo que se recomienda es o naranja agria o vinagre. Puede ser vinagre de manzana, del que ustedes tengan en su casita. Miren qué hermoso está esto. Con el sartén bien caliente, vamos a agregarle una buena cantidad de aceite. Recuerden que pueden utilizar el aceite de su preferencia. Y la cebolla es lo primero que vamos a agregar. La cebolla en este momento, perdón, la cebolla no, el aceite en este momento está un poquito caliente. Miren, comienza a calentarse. Un poquito frío y comienza a calentarse. Entonces, vamos a abrir un poquito. De todas formas, eso no es tan necesario porque vamos a ir moviéndola y ahí se va abriendo. Según también se va cocinando. Déjenme coger esto con mucho cuidado. Según se va cocinando, también se van abriendo. Recuerden que la cebolla la pueden picar de la forma que ustedes desean. Esto es a gusto personal, ya sea redondita o así en media luna, en brunoise, como sea que a ustedes les guste. Vamos a moverlo un poquito. Voy a bajar un poco el fuego para que no comience a salpicar. Solo por eso, pero recuerden que en su casita lo pueden hacer con el fuego alto. A esta cebolla no tienen que agregarle sal ni agregarle nada, absolutamente nada. Recuerden que van a ir abriendo. Si no lo hiciste previamente, yo lo hice a la hora de echarlo, entonces voy abriendo. La dejo ahí tranquilita y la voy a dejar por unos minutitos. Miren, cuando la cebolla está a este punto, donde ya está cocida, pero todavía no está demasiado blandita, es el punto exacto para comenzar a sacarla. Y ustedes dirán, Yara, ¿pero por qué tú estás haciendo este proceso primero y no cocinas la carne primero? Porque haciendo esto, todo ese sabor de la cebolla, miren, la voy a ir a poner aquí en un platito aparte. Ese sabor de la cebolla se le va a quedar a ese aceitito y se le va a penetrar. Vamos a ir agregando los filetitos. No lo vamos a agregar todo junto, vamos a ir sufriendo. El truquito con esto es ese. Dejenme hacerlo con la mano porque siento que con la pinza, miren, mis manos están bien limpiecitas. Siento que con la pinza como que se me va a complicar un poco. No podemos echarlo todo junto porque debemos de ir cocinándolos por partes, para que se sofrían bien y la carne se selle bien. Y hay que evitar mucha humedad. Miren, el truquito es que se sofrían, no se comiencen a hervir. Así. Se te va a llenar la casa de aceite, pero no, la casa no, la cocina de aceite, pero imagínense, es el sacrificio para poder comerse esos filetitos bien deliciosos. Vamos a cocinarlo aproximadamente por un minuto de cada lado. Vamos a cocinarlo. Vamos a agregar otra vez, miren, toda la carne, pero ahora sí, sin ningún orden. La vamos poniendo, tratando de que no queden montaditas la una de la otra. Y ahora vamos a agregarle, miren, la cebollita por encima. La cebollita no se pone debajo y luego la carne por encima para que comience a botar todo su saborcito, pero sin quemarse. Miren aquí, ¿ustedes ven eso ahí? Eso es aceitito de oliva y con esta espátula, eso que se ve ahí, miren, eso es aceitito, ¿ustedes lo ven? Aceitito de oliva. Miren, vamos a devolverlo para adentro. Yo no volví a agregar más, solamente puse aceite una sola vez. Y listo, miren, también el plato, miren, este es el plato donde yo iba poniendo las carnitas, ese juguito. Ese juguito tiene un sabor riquísimo, delicioso. Vamos a agregar solo la carnita. Si ustedes, por ejemplo, desean que le quede un poquitito más jugosa, pueden perfectamente agregarle un poquitito de agua, un chorritito, unas 4 o 5 cucharaditas de agua para que le quede más jugosa, pero ya no hay que hacer más nada. Ahora vamos a tapar la carnita por unos minutitos a fuego muy, muy bajito. Esto es muy importante. A fuego muy bajitito y ya la carnita va a estar lista. Ustedes van a ver que va a comenzar a sudar y va a atahumar como que esa textura, ese color, esa pinta de la receta. Miren qué hermosura. Ven que comienza a llenarse de calditos, del vaporcito. Miren qué hermosura. Ya pasaron los primeros 5 minutos, entonces ahora voy a taparlo por 5 minutitos más y ya la receta estará lista. Si, por ejemplo, tú lo estás cocinando y notas que a tus 5 minutos no está tan jugosito, en este punto le vas a agregar un chorritito de agua purificada, tapas y lo vas a dejar los 10 minutos o 5 minutos, dependiendo de cómo esté. Entonces yo los primeros 5 minutos chequeo, que esté bien jugosito. Entonces ahí no necesito el agua, tapo y lo voy a dejar ahora así 5 minutos más y servimos. ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Miren qué hermosura! ¡Qué deliciosura, mi gente! Miren aquí. ¡Wow, wow, wow! Miren, tiene su grasita, tiene su caldito. Miren qué deliciosura. Esta carnita no la vamos a comer en este hogar con un poquitito de arrocito blanco y unas habichuelitas rojas. Que, por cierto, aquí en el canal le va a estar apareciendo una tarjetita blanca para que vean cómo preparé las habichuelitas del día de hoy, que fueron unas habichuelitas bien facilitas, que la hice con latitas, pero quedan deliciosas. Miren ahí ese caldito, qué hermoso. ¡Wow, wow, wow! Dijo el perro. Miren qué cosa tan linda. Entonces ahora vamos a servir, mi gente hermosa. Miren, miren lo suavecita que esté esta carnita. Espérense. Miren aquí, mi gente. Miren esta carnita. La voy a tomar con las manos. Se la puse ahí más cerquita para que vean. De todas formas, ustedes saben que esa carnita, miren, miren, miren. Suavecita. Por eso es tan importante. Miren, con la mano se corta. Está súper deliciosa. Por eso es tan importante que la carne les quede bien suavecita a la hora de cocinarla. Miren qué hermosura. Esta receta, mi gente hermosa, la he hecho con muchísimo amor para ustedes. Se acuerden que si tienen alguna duda, estoy saboreándomela porque está demasiado deliciosa, está deliciosa, deliciosa. Pueden hacer esta receta a ojos cerrados y sé que a su familia le va a encantar. Noten, miren, que no está tan roja porque yo sé que a mucha gente que no le gusta utilizar los sobrecitos de Sazoncito Goya son fantásticos para esta receta. No le da demasiado color, le da el color exacto. Ahí en la cámara se ve un poquito más pálido, pero en persona está hermosa esa carnita. Miren, la cebollita, esto lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran, con un arrocito blanco, con un morito, con vegetalito, con lo que ustedes quieran. Algo que pega con todo, sabe súper rico, con un pancito. Se puede hacer un sándwich con esto. Demasiado delicioso. Bueno muchachos, hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios y desde que yo pueda les estaré respondiendo. Muchas gracias a los chicos y chicas que me apoyan, que me siguen en Facebook como Rizos de Yara, que me apoyan en Instagram como Yara TV. Gracias por el amor, por el apoyo. Recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y regalarme una manita arriba si este video te ha ayudado, te ha gustado y te ha servido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los quiero muchísimo. Bye.